Aquí es que me voy a morir Ahora, ahora que viene lo bueno Yo no sé, yo no sé cómo voy a meterte aquí Otra No, si saca el rojo va a ser consigo No, esto es otra roja Si puedo salir de aquí, ¿sabes? No, no, no ¿Qué haces? Me den mi cerveza, pero de alguna No necesito mi cerveza, pero ya Ya De la misitu, está en el caldia ¿En serio? ¿Alguien que nos vaya para darte? Vamos ¡Corum! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!